Omar y Mauricio que están en Bolivia y este es uno de ellos que se meten todos en mi directo en todos en mi directo me dicen me conoces, me conoces, me conoces es la vez que te conozco no solo te bueno, hay, hay, hay una cosa rara pero que sí caer Mauricio caer es que en Mauricio hay un Mauricio el Víctor Hugo lo conoce yo soy Mauricio Amar el Víctor Hugo está loco está tan el Víctor Hugo lo hace poco para salir de fiesta pero yo no estaba pero no me gusta ese porque no está en Mauricio es que el tomado siempre te llama Mauricio que sí, entonces yo tengo un Mauricio ¿cómo es? ¿y la niña? ¿cómo está? le pregunto por la niña y en vez de decirle el nombre de se llamaba Lucia y le digo ¿cómo está Sofía? pues tu madre me dijo que se llamaba Sofía la niña bien, gracias mi madre mira, mira aquí está aquí está aquí está aquí está mamá ¿qué pasa? ¿qué pasa? recoger la cerebro ¿y chaval? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? creo que se llamaba ¿qué pasa? ¿qué pasa? nunca, 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 no miraba pero yo soy madre de 8 años no se para de un copo un loño que tiene la niña la vi en 8 años y que hace mucho años que yo madre mía que no me llegó el fin no hay nunca habido para ponerla con ti al sol ya yo fui ayer lo que pasa es que yo tengo una farmacia de aquí no tengo que pedir que miami diría no sé dónde miami No, no, no. No, no, no.